de Colombia. En este momento hay una rueda de prensa dirigida por el portavoz de las relaciones internacionales de Israel. Esta es una noticia en desarrollo. Juan David, gracias. Mientras tanto, ex cancilleres de la República, congresistas y académicos ya se han pronunciado sobre el duro intercambio de comunicaciones que acaban de ver entre el gobierno de Israel y el presidente Gustavo Petro. Juan Carlos Pardo, ¿qué posición advierten estas personas? Así es, Alejandra. Pues inicialmente hablamos con ex cancilleres. Les preguntamos sobre los términos y las consecuencias que estas comunicaciones pueden traer para el país. Esto fue lo que dijeron a Noticias Caracol. Las declaraciones del presidente Petro obedecen a un temperamento que lo conocemos. Él tiene esas características, es una persona apasionada en esos aspectos y en otros muchos. Es su forma de ser, es sus características. Entonces, yo creo que esa es la situación y naturalmente que el gobierno, el embajador de Israel también ha reaccionado en una forma que no es usual en el marco general de la diplomacia entre dos estados como Israel y Colombia. Sería muy falto de rigor e inteligencia pensar que uno puede hacer declaraciones como las del presidente Petro y no va a pasar nada. Más en el caso de Israel, que todos conocemos su seriedad y su rigor. Ese sí, en los temas internacionales. De manera que a mí personalmente no me extrañó. Congresistas de varios partidos políticos y voces de la academia también fueron consultados por Noticias Caracol. El presidente Gustavo Petro debe recordar que en su condición de jefe de estado, cada vez que opina, lo hace en nombre de 50 millones de colombianos. No solamente en nombre de sus adeptos políticos o de sus adeptos partidistas. Las publicaciones en redes sociales del día de hoy, pero también las borradas por él mismo ponen en riesgo la seguridad de los colombianos en el exterior y quienes vivimos en el territorio y además alimentan el odio. Creo que la posición del presidente es la correcta, es la justicia la que se impone, es el humanismo el que tiene que reaccionar frente a tanto horror que ha vivido ese pueblo desde siempre tres cuartos de siglos padeciendo esa tragedia. Es hora de que las Naciones Unidas de verdad convoquen los dos planes de paz que ha propuesto el presidente Petro para resolver el conflicto que se padece en Ucrania, el pueblo ucraniano básicamente, y el conflicto en Gaza. Es aberrante que Gustavo Petro ponga en riesgo la relación diplomática con Israel por un capricho ideológico, por una cuenta de Twitter, y es más vergonzoso aún que lo haga por apoyar a un grupo terrorista, a Hamas, que hoy infunde dolor y muerte a Israel y a Palestina. Petro además insulta a la comunidad judía colombiana, que ha sido una comunidad valiente, trabajadora, de progreso, que ha hecho parte de la construcción de este país, pero a su vez está poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con todos los países democráticos que hoy respaldan a Israel. Lo que está pasando es preocupante desde todo punto de vista, no hay ningún antecedente de una crisis diplomática tan fuerte. La responsabilidad de la crisis está tanto en el presidente Gustavo Petro que debería ser un llamado a la calma como el embajador israelí. Ahora bien, hay que también tener en cuenta la plataforma con la que viene Petro. Y cierro con dos comunicados. El primero del pacto histórico, que manifiesta que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha rechazado la violencia y el ataque a civiles israelíes y palestinos. Son equivocadas, dicen las suposiciones de que el gobierno de Colombia contemporiza con el terrorismo. Y un segundo comunicado es el del senador del partido Verde, Humberto de la Calle, quien manifiesta que un tratamiento sesgado deliberadamente unilateral e insostenible es el que ha tenido el presidente Gustavo Petro. Juan Carlos, gracias. Ahora profundicemos en lo que ha representado esta relación. Según información pública, el año pasado las exportaciones de Israel a Colombia sumaron 58 millones 893 mil dólares distribuidos así. En repuestos para equipos eléctricos, 36,64 millones de dólares. Maquinaria, reactores nucleares y calderas, 12,67 millones de dólares. Aeronaves y naves espaciales, 9,30 millones de dólares. Armas, municiones, piezas y accesorios en 283 mil dólares. Entre las dos naciones se concretaron acuerdos significativos que incluyeron la entrega de aviones a ARABA y 28 aviones de combate CAFIR, un arsenal de misiles, bombas y otros recursos militares, tácticos y de inteligencia. Entre 1950 y 2018, Colombia se posicionó como el décimo mayor importador de armas procedentes de Israel, cambiando su puesto al número 4 entre 2010 y 2018. Colombia también ha hecho negociaciones en el campo tecnológico con empresas israelíes como IAI y Rafael, que llevó a la producción de helicópteros de artillería arpía. Además, las Fuerzas Armadas colombianas incorporaron al menos 50 drones, de ellos cuatro hermes fabricados por la empresa israelí Elbit Systems. En el ámbito económico, ambas naciones han reforzado su relación a través de un acuerdo de libre comercio firmado en 2013, que resultó en un flujo constante de bienes y servicios entre Colombia e Israel. Otro de los aspectos importantes en la relación de Colombia con Israel en el aspecto económico, que en el 2022 significó cerca de 1.300 millones de dólares entre importaciones y exportaciones, pero es Colombia el mayor beneficiado al exportar tres veces más de lo que se trae de ese país. Una relación comercial que se ha venido construyendo desde hace varios años y que en 2022 fue de 1.242,2 millones de dólares, de los cuales las exportaciones fueron 1.075,3 millones y las importaciones 166,9 millones de dólares. Y en lo corrido de este 2023 van 389 millones de dólares, en exportaciones fueron 339,8 millones de dólares y en importaciones 49,5 millones. El acuerdo comercial con Israel entró en vigencia en 2020, luego de varios años de negociación, y Colombia exporta tres veces más de lo que importa desde Israel. De centenas de delegaciones en todo tipo de industrias y sectores, banca, agricultura, energía, las cuales han buscado constantemente, el sector público, privado, incluso académico, estrechar los lazos constantemente. Una balanza que ha sido muy importante también para sectores claves del país, sectores como la agroindustria, como la industria, el sector agropecuario también, los sectores de servicios basados en conocimiento, muchos insumos que utiliza nuestro país. Entre algunos de los productos que más exporta Colombia a Israel están carbón, café y flores. Y los productos que importa Colombia, preparaciones de belleza, abonos, hilos y productos químicos. Todos estos rubros en auge, llámese tecnológicos, llámese inversiones, llámese fondos de inversión, llámese agrícolas, agropecuarios, o cualesquiera los ejemplos que daba, pues se genera una, digamos definitivamente, cuanto menos una inestabilidad. Que representa, por lo menos en los últimos dos años, más de 50 millones de dólares de inversión extranjera directa. Para los expertos, Israel es para Colombia un excelente aliado comercial y con un potencial de crecimiento amplio. Gracias. Gracias. Gracias.